...cerca del momento... ...y te he conocido... ...tu rostro y tu silencio... ...sabré aprender de ti... ...tu cuerpo lento y maltratado... ...que la migración latinoamericana... ...es mucho peor... ...que la migración del resto del mundo... ...por lo menos hacia España... ...que eso es lo que estamos viendo... ...porque normalmente... ...la migración del resto del mundo... ...tiende a atraer a toda la familia... ...tiende... ...pero la migración latinoamericana no... ...lo que hace es que parte la familia... ...y eso sí me parece... ...yo lo que creo que es un tema bien interesante... ...que merece la pena... ...tratarlo... ...con todas las variables y aristas... ...porque sentándolo... ...solamente en efectos psicosociales... ...se puede caer el riesgo... ...en victimizar... ...y en juzgar... ...y en juzgar... ...y sinceramente... ...claro... ...claro... ...porque efectivamente... ...los efectos psicosociales... ...de la migración... ...son devastadores... ...si lo analizas... ...de la manera que tú estás... ...con un bisturí... ...seccionando las partes... ...y ves una parte... ...y no somos capaces de verlo del todo... ...porque... ...eh... ...no hay que defender... ...que la mujer migra... ...es que no es un tema que se defienda o no... ...es que es un hecho real... ...o sea... ...no es que de repente la mujer dijo... ...ala... ...voy a migrar... ...es un hecho real que migra... ...pero yo no me quedo en el hecho... ...tendré que razonar por qué... ...ahora era... ...ella migra más que él... ...en el caso latinoamericano... ...¿no es cierto?... ...porque... ...la migración en América Latina... ...no es de ahora... ...y antes migraban los hombres... ...y por qué no se daba esto... ...que estamos hablando... ...cuando los hombres migraban... ...por qué no se... ...por qué no había ese abandono... ...por qué no había esa destructuración... ...por qué no había... ...toda esta complejidad... ...y a mí... ...a mí... ...la palabra abandono... ...efectivamente... ...me resulta un poco complicada... ...¿no?... ...un fuerte... ...utilizarla en este contexto... ...porque... ...como en Perú asociamos... ...abandono... ...abandono... ...consciente... ...el de que por ejemplo... ...en una familia concreta... ...la madre... ...el padre... ...hijos y el hombre... ...un conocido a otra mujer... ...y se fue... ...lo abandonó... ...¿no?... ...y es un abandono... ...al cien por cien... ...no hay medias tintas... ...pero por otro lado está... ...el... ...la razón... ...de abandonar... ...entre comillas... ...de esa mujer a ese hijo... ...pero luego... ...todo lo que atraviesa aquí... ...por eso... ...es bien complicado... ...porque... ...estás en el... ...estás en la parte de... ...delindar... ...el de juzgar... ...¿no es cierto?... ...y eso es bien difícil... ...es... ...yo estoy de acuerdo... ...en cuanto a que... ...el proceso migratorio... ...no se afronta... ...desde el inicio... ...en hablar... ...sobre este tema... ...en explicar... ...las cosas... ...en ver en la familia... ...cómo queda asumido... ...luego aquí... ...cómo se gestiona... ...porque... ...es terrible... ...o sea... ...no me ha tocado a mí... ...pero sí que me ha tocado... ...convivir con gente... ...que... ...que ha sido terrible... ...el dolor... ...pero... ...igual... ...el dolor de allí... ...de decir... ...es que no tengo... ...que darles de comer... ...es decir... ...los ajustes estructurales... ...han sido tremendos... ...yo no sé Paraguay... ...pero en Perú... ...el ajuste estructural... ...fue terrible... ...es decir... ...hoy día... ...tú ganabas... ...o este pan... ...costaba un sol... ...y al día siguiente... ...costaba 100 soles... ...y de la gente... ...perder... ...o sea... ...en mi casa... ...perdimos todo el empleo... ...yo abandoné... ...en todo caso... ...a mis padres... ...no tuve hijos... ...¿no es cierto?... ...pero qué opción tenías... ...entonces... ...siento que esta... ...este análisis... ...que se hace... ...del efecto psicosocial... ...hay que también analizar... ...en el contexto... ...que te obliga... ...y te empuja... ...y estoy de acuerdo... ...que hay que hacerlo... ...caso por caso... ...¿no es cierto?... ...no es un tema... ...que se pueda generalizar... ...hay que hacerlo... ...en todo... ...no se puede generalizar... ...porque... ...tiene una meta... ...un fin... ...porque si no... ...le ponemos también... ...eso... ...es cada caso... ...porque por ejemplo... ...yo como persona... ...que voy a un psicólogo... ...que me dice... ...sí tú lo has abandonado... ...te derrumbas... ...no vuelvo más... ...me derrumbas... ...pero para eso... ...tenes que saber... ...tengo que tener una contención... ...tengo que tener una contención... ...no necesito saberlo... ...porque lo estoy viviendo... ...es decir... ...a mí no me... ...a mí no me tienen que decir... ...que abandoné a mis hijos... ...porque el sentido de abandono... ...lo vivo cada día... ...lo sufro... ...lo respiro... ...pero si... ...entonces... ...pero si te... ...te ponés un pilar... ...que tú abandonas... ...radica... ...en que tenés un objetivo en la vida... ...no te podés derrumbar... ...es que ese es el problema... ...es que ese es el problema... ...y es lo que dice Carlos... ...que se tiene que trabajar esta parte... ...y siento... ...que las asociaciones... ...somos un soporte... ...para desarrollar... ...mecanismos... ...que apoyen la resiliencia... ...que ayuden... ...a... ...a hacer un soporte... ...tiene que ser... ...tiene que ser... ...tiene que ser... ...preventivo... ...y es complicado... ...no ya... ...estoy de acuerdo con ella... ...pero a ver... ...lo primero de todo... ...yo cuando estoy con un... ...a lo mejor no me has entendido... ...yo no le digo a una persona... ...que tú has abandonado... ...eso si lo observo... ...o sea yo estoy aquí describiendo... ...la valoración... ...porque mi papel... ...se empieza a ayudar... ...a esa persona que tengo adelante... ...pero... ...yo si veo conductas... ...y lo que están haciendo... ...eso es lo que ve... ...y... ...que curiosamente... ...yo estoy investigando con eso... ...y además es que te puedo decir... ...que vosotros sois más resilientes... ...porque... ...lo he hecho en la investigación... ...hombre claro que los amo... ...pero... ...pero... ...eso de afrontar... ...una situación... ...es un país diferente... ...eso es una justificación... ...que a mí no me sirve... ...el hecho es que tú... ...has dejado... ...te lo voy a decir aquí claro... ...el hecho es que tú has dejado... ...tus hijos... ...los has dejado en Paraguay... ...o en Perú... ...o donde tú quieras... ...y entonces... ...mi pregunta es... ...¿cómo te manejas tú? ...¿te estás manejando tú? ...¿eh? ...con tus hijos... ...en la relación de tus hijos... ...entonces mi papel es... ...voy a ayudarte... ...para que esa... ...para que todos mejoreis... ...porque... ...yo soy pedacota familiar... ...entonces... ...yo intervención es... ...yo intervengo también con los de allí... ...entonces... ...¿qué ocurre? ...que no es sencillo... ...lo que pasa es que... ...también tengo que deciros... ...y es así... ...que le pese... ...el tema de la migración... ...es un tema que no le interesa a nadie... ...y os lo digo... ...de verdad... ...porque... ...ni en lo que es la relación... ...es decir... ...hay estudios que han hecho los sociólogos... ...que han hecho... ...muy bien... ...todo eso está descriptivo... ...pero ¿qué se está haciendo? ...es que no se hace nada... ...es que lo que es la atención... ...pero... ...pero yo te digo una cosa... ...yo... ...doy como un tirón de orejas... ...a los profesionales... ...de salud mental... ...a la OMS... ...porque no tienen programas... ...¿no?... ...pero... ...otra cosa... ...también doy un tirón de orejas... ...a los inmigrantes... ...es decir... ...¿porque... ...porque... ...es vosotros... ...para mejorar vuestra situación... ...porque ya os digo... ...yo tengo un servicio... ...y es que... ...cuántos vienen... ...es que no viene casi nadie... ...y encima... ...cuando doy... ...cuando doy quitas... ...pues no... ...no te preocupes... ...no llegarán a la JAPRE... ...pero nosotras... ...estamos trabajando... ...el tema de la resiliencia... ...yo no... ...particularmente... ...pero sí dos compañeras... ...que lo están trabajando... ...muchísimo... ...dentro de los efectos psicosociales... ...de la migración... ...pero yo te diré... ...que yo he investigado... ...con resiliencia... ...y te digo... ...que la resiliencia... ...la podemos tomar... ...como un rasgo de personalidad... ...bueno... ...normalmente... ...yo soy más partida de eso... ...pero... ...lo que te digo... ...es que para mí... ...eso no es tan importante... ...para mí la resiliencia... ...porque eso se entrena... ...para mí eso no es tan importante... ...eso... ...sí nos da información... ...pero... ...o sea... ...si yo hago un estudio... ...es para que luego después... ...lo pueda aplicar... ...para mí es mucho más importante... ...lo que yo digo... ...¿cómo te manejas tú... ...ante los problemas que tienes tú... ...como persona... ...que has emigrado... ...para tu vida... ...y tu calidad de vida... ...porque... ...la primera responsabilidad... ...tiene que partir de aquí... ...¿sabes?... ...entonces... ...no sé... ...eso es así... ...pero vamos... ...que también quiero subrayar... ...sobre decir... ...que yo veo una falda... ...bueno de hecho... ...a mí me echaron... ...los de la Comunidad de Madrid... ...que estaba haciendo el estudio... ...me echaron... ...me dijeron... ...te vas a la calle... ...a hacer el estudio... ...¿sabes?... ...eso ya puedes... ...y yo... ...estudiando... ...o sea... ...yo hago un estudio... ...la migración no le importa a nadie... ...importa solamente... ...para... ...cantar... ...cuántas remesas llegaron... ...sí... ...nada... ...segundo... ...para cuando no tienes trabajo acá... ...tengas que regresar a tu país... ...y se acabó... ...es dinero... ...políticas migratorias... ...centrados... ...en el trabajador... ...y su familia... ...o trabajadora y su familia... ...no existen... ...no tienen derechos... ...y nuestros gobiernos... ...ni siquiera... ...son muy poquitos... ...que han asumido... ...tal vez... ...tal vez Ecuador... ...es lo real... ...para los gobiernos... ...de por qué no vuelvan... ...tendríamos que trabajar... ...por ello... ...sois más... ...los empresarios... ...pero fijaos... ...incluso... ...toda la red de CEPIS... ...por ejemplo... ...toda la red de CEPIS... ...a mí es que... ...a mí me parece... ...bastante... ...a mí me parece... ...eh... ...eh... ...¿cómo diría yo... ...bastante perverso... ...no? ...porque tienen profesionales... ...que este tipo de... ...de conductas... ...que estoy diciendo... ...primero... ...muchos colegiados... ...muchos profesionales... ...ni siquiera están colegiados... ...luego después... ...eh... ...como yo he visto... ...como yo he visto casos... ...que me han dicho... ...es que... ...resulta que... ...porque yo hice entrevista... ...a unos de los... ...de los psicólogos... ...y entonces me decían... ...eh... ...bueno... ...es que me ha llegado... ...eh... no, es que resulta que me vino una persona el otro día, me dijo que se iba a suicidar y entonces, bueno, pues yo coloco un supo con el psicólogo y me dijo que no, que eso no era muy importante y yo, claro, yo dije pero ¿cómo le puede decir eso al psicólogo? si lo primero que hay que hacer, si a mí me viene una persona así hay protocolo, es que yo, si soy psicólogo y estoy colegiado, hay un protocolo que yo he firmado y entonces yo tengo una ética y lo primero que tengo que hacer es coger, llamo a la policía y le digo, que vengan a esta persona para que le interne en un hospital, eso es lo primero porque yo lo que quiero es preservar su vida eso es lo primero, ¿no? entonces, es que yo yo hice este tipo de cosas pero sobre todo, yo lo que veo es la falta de interés porque cuando yo, por ejemplo, hice el estudio lo llevo a un congreso, pues es que fui a la Comedia de Madrid y dije, bueno, a ver qué tengo los resultados y el señor comentadina, es que a mí me dijo, tú te vas a la calle y yo estaba con los resultados y le dije, ¿quiere usted guirlos? y no le interesó, no interesó los resultados y esa es la persona que tenemos aquí en Madrid pero bueno, toda la política migratoria no solamente será en Madrid de hecho, la comunidad autónoma que mejor programa tiene es la andaluza no sé si lo sabéis entonces, ¿qué pasa? que me llaman y entonces cuando se enteran de que soy yo, que he estado trabajando con ellos me dicen, ah, pues no nos interesa es decir, o sea, primero bueno, una objetada institucional y luego a mí, ¿no? a mi persona pero no solamente no, pero es que esto se tiene que saber es decir, no ahora pero luego yo cuando ya haga toda la publicación lo veremos porque, vamos a ver a ti te puede yo te puedo creer mejor o peor pero lo que sí que es verdad es que yo soy un profesional que tengo una formación que llevo trabajando con inmigrantes y entonces, ¿qué ocurre? que tengo esa formación para poder hacer talleres para poder atenderles y encima estoy colegiado y además es que yo soy miembro muy activo entre los grupos de trabajo del colegio con lo cual pero bueno de todas las formas eso es lo que yo veo es que es lo que veo no veo otra cosa gracias bueno ahí ustedes tienen que sí sí pues vamos a ir terminando sí porque tienen que viajar bueno muy bien pues nada hemos avanzado donde hemos avanzado pero sí hemos reflexionado hemos compartido ¿no? y una toma de conciencia de la necesidad de entrar en este tema y de trabajarlo coordinadamente con ustedes que están en Paraguay y aquí con las organizaciones que quieren ¿no? sí defender los derechos con relación a eso yo creo que se lograron dos cosas muy importantes por lo menos para nosotros la FAPRE en el sentido de que sabemos que esto se va a repetir ¿verdad? que vamos a poder repetir tanto aquí como en otros lugares vamos a poder hacer repeticiones tanto en Valencia primero seguramente a través de URICA y con las otras organizaciones también y en segundo lugar llevar realmente la situación real el sentido de lo que está realmente ocurriendo porque este es el sumo de lo que es la organización en Europa por lo menos de la migración ¿verdad? y esto transmitir allá lo que realmente está pasando lo que se hace y lo que se puede hacer que es muchísimo ¿verdad? porque Paraguay está en condiciones en este momento de hacer muchísimo más inclusive lo que está haciendo Ecuador que está haciendo muchísimo ¿verdad? pero yo creo que nosotros podemos llegar a hacer mucho más porque somos menos tenemos suficiente dinero como para poder hacerlo Paraguay está en una situación económica que permite y que es hora de que nosotros entremos a formar parte de la ciudadanía paraguaya ya que lo conseguimos a través del referendo legalmente ¿verdad? tenemos derechos plenos a que también el gobierno se ocupe de nosotros como tiene que ser entonces yo creo que es el momento preciso por eso es que para mí los dos objetivos que teníamos como federación se cumplieron pero vamos a repetir esto seguramente en muchos más lugares y otra cosa es que el gobierno tome conciencia de que nosotros solos no podemos ¿verdad? pero que somos también paraguayos como los que tienen la suerte de vivir en nuestro territorio ¿verdad? y esas son cosas que no podemos dejar de valorar y de reconocer ¿verdad? que trabajamos con personas como Merche y con la organización Ayeti como Tatiana y como Carlos que está trabajando con nosotros hace dos años y medio ¿verdad? en forma continua y perseverante ¿verdad? porque todo con sus propios medios nosotros trabajamos siempre con medios propios y conseguir lo que hemos conseguido yo creo que muy pocos países pueden decir que tienen una migración que está siendo tan asistida como la nuestra entonces yo pienso que esto es lo que me gustaría que trajita al gobierno nacional esta es una parte ahora por supuesto vamos a juntarnos con más pero esta parte es fundamental de que nos afecta y en lo que va a venir porque va a venir un momento muy duro yo creo que es un momento que no está así porque si no es ahora es ahora o nunca estando cerca del momento y te conocí como tu rostro